Hey hola que tal gente como estén sean bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay en esta ocasión y como pueden ver estamos en la beta de Battlefield Hardline para Xbox One Bueno como ustedes saben y seguramente ya lo saben esta beta ha estado disponible desde hace escasos días en Xbox One y no soy seguro si en Play 4 también pero puede ser que si la verdad no soy seguro Es mentiría si les dijera que si sea Y bueno pues es una beta bastante esperado La verdad no soy super fan de Battlefield la verdad tengo el Battlefield 4 y creo que por ahí es un gameplay una vez Pero no soy tan fan de Battlefield la verdad y es un juego que se me hace bastante difícil y es el primero que está muerto me creo Ay creí que no, creí que era un enemigo Ahí está Curiosamente se me hace este juego más difícil que los demás shooters porque siempre se me hace más difícil ver a los enemigos dispararles y toda esta onda Ahorita será porque tengo este arma que no, a lo mejor no tiene una buena mira y se mueve demasiado Pero bueno vamos a ver como nos va, creo que me va mejor con la pistolita esta Y parece que somos policías, bueno me tocaron el equipo de los policías así Y bueno pues este Battlefield trae un concepto un tanto diferente Y este Battlefield como se sabrán pues no es el típico concepto de guerra Por eso se me va a acabar la pila No es el típico concepto de guerra de soldados de un país contra otro país Es un conflicto bélico en ese aspecto Sino que más bien es una onda acá tipo policías y ladrones Es un concepto bastante interesante Ya que al principio he de admitir que no me llamaba tanto la atención Pero ya jugando la beta creo que me está gustando más Me está gustando más que el Battlefield 4 creo la verdad No estoy seguro Y aquí también como pueden ver pues tienen la killcam Que realmente no te pasa la reflexión sino que te muestra lo que está haciendo el que te mató El último que te mató Y ya no es tanto como el Battlefield 4 en el que te muestra desde tu ángulo Desde tu eje Cuando tú estás muerto te muestra la serie donde va corriendo Sino que ahora te muestra su cámara en tercera persona Del último que te mató Y bueno que más Pues realmente este juego se me ha hecho interesante Este concepto como les comento de policías y ladrones se me hace atractivo Al principio no me llamaba mucho la atención Pero ya jugándolo me gustó Como policía pues tienes el deber de defender Bueno en ese modo de juego que es atraco Tienes el deber de defender unos como paquetes Y evitar que los que son los ladrones se lo lleven Y ya acaba la partida Y si es ladrón pues tienes que robarlos y así Y creo que son tres paquetes como pueden ver ahí No sé si se están robando o lo estamos defendiendo Está en defender A Defender B O ese que está ahí no estoy seguro Y defender Ah no defender B está aquí Y defender C Detener rotador aquí Ah ok ya lo detuvieron Creo Si lo están deteniendo Se lo están echando Es como casi casi robar cazarrecompensas Algo así como un cazarrecompensas Vamos a ver Voy a probar suerte con la pistolita Porque este tiene Se mueve menos Ok Ah demonio Ah me mató un mexicano Debo averiguar como cambiar mi emblema Eso me llama bastante la atención Pero bueno Es Siguiendo con esto de la review Creo que somos iguales Creo que estamos iguales Ok Acá hay Ah Yo dije por acá aparecen en el aire Bueno Siguiendo con esto de la review A ver si también puedo tirar Como el otro Como el otro boleto Creo que también tienes Tipos de soldados O más bien es el equipamiento No lo sé Creo que no habías bloqueado Mucho de equipamiento Aquí lo compras con dinero Dinero Falso Dinero del juego Como pueden ver Ahí tengo como 8 mil dólares Y creo que Tienes que ir rondiendo más Para comprar armas En tu arsenal Ay ¿A quién le disparas? No me espantes Ok Bueno Se acaban de ver Un pequeño corte extraño En el que me colpo Calía resbalando Es porque El Kinect me ha troleado Y pues ya saben Se activó el comando de Xbox Y tuve que decir Le descarta Y ya Demonios Ok Ahí caí Ahí caí Ah A ver También aquí tenemos El paracaídas Hay que recuperar una bolsa Porque se la están llevando Recuperando Ah es esta Si es esta ¿no? Creo que es esta No sé seguro Pero se supone Que estoy en el punto En el que estamos Recuperando la bolsa Así que me voy a Voy a tener que hacerle De camper La verdad no me gusta Pero Si me quedo parado En el edificio Me van a disparar Además con esta pistola Pues no es que pueda Disparar muy lejos ¿Verdad? Pero bueno Miren acá No sé si Es bueno o malo A ver Está abajo Está abajo No sé si es bueno o malo Tengo la necesidad De que es malo Porque creo que los policías No podemos llevarnos El paquete Así como Es así Moviéndose Y bueno Como les comento Este modo de juegos Y este concepto De policías y ladrones Es mucho interesante Ya no es como La onda bélica Acá de un conflicto Entre países Sino que ahora es como Podríamos llamarlo Una onda más callejera ¿No? O sea Estás en una ciudad Un bando son policías Y un bando son ladrones Ya no es como Que la típica La típica facción militar De un país Sino que ahora Pues es otra onda O sea Le da un toque callejero En mi opinión Y ¡Ah! ¿Qué demonios? Me dieron un escopetazo Nada más me dieron un disparo Y ahí quedé Les digo que este juego Se me hace muy difícil La verdad No sé por qué El otro Battle of the También se me ha hecho difícil Creo que este He logrado matar un poquito más Porque Creo que el modo de correr Es un poco diferente Es un poco más rápido Porque ustedes saben Que en el Battle of the 4 El modo de correr Es como más lento Es como Ahí Vean que mala puntería tengo No le di No Paso extensión Y Una granada Tengo granada Oh si la lancé Me lanzaron Molotov Me lanzaron Molotov Pero No sé si lo maté Ah si lo maté Dice que ahí Arribaíta Dice que si lo maté Con la granada De fragmentación Perfecto Perfecto No No quiero cambiar De equipamiento Ahora No tengo suficiente dinero Para comprar Y bueno Seguramente Si son fans De Battlefield Bueno Cuanto más probable Es que podren Adquirir este juego Porque Se ve bastante divertido Digo A pesar de que Solo hay tres modos De juego Está el típico Modo de juego De conquista Donde creo que Son más grandes Los equipos Pero Ya no es el Bueno Aquí es el modo De convocar De recompensas De proteger Y capturar Bueno O robarte ciertas cosas Soy yo Soy yo Y también Este mapa me gusta O sea Este como Del concepto De llegar al banco Y abrir la capa fuerte Está padre Está padre Es como uno En la cara El SWAT Ah que demonios Creo que me llegaron Por atrás Típico ladrón Que llega por atrás Típico ladrón No se supiera Mucho de ladrón Más bien Típico jugador Quiero decir Por ejemplo Mira aquí Tenemos un pequeño Bug Está hundido Aquí el señor Y ahora está flotando Y ahora está hundido Bueno Es parte de la beta Todo esto Ay Es parte de la beta Todo esto Así que No sé si lo van a dejar así Si lo dejan así Pues bueno Ya lo veremos También en el juego Quizá Quizá en cierta forma Porque Como que este obstáculo De aquí Hace que el jugador Como que se hunda No lo sé Como que está Este desnivel de aquí No lo sé Pero bueno Vamos a continuar Vamos a aventarnos Como mas Se me olvida No se me olvida En Battlefield Lo siento A ver Voy a tratar de hacer La pistolita Porque me cuesta mucho Trabajo disparar Con esta Con la otra arma Debería cambiarla Por un torno De ahí No sé que están Recuperando Pero Todavía ya llevamos A ver Recupera la bolsa Está del otro lado No No creo que A ver Creo que están De este lado Ah Sí Ups Creo que no había Nadie Ah Ahí está la bolsa Oh No sé Seis Y A ver Ya 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 Bueno Ganamos Ganamos A ver Bueno Yo creo que Ahorita que Ya vamos a hacer Pulisios Obviamente Tenemos que hacer El otro papel Y ahora pues Tenemos que hacer El de del ladrón Obviamente Así que vamos A la siguiente parte Espero que les haya gustado Esta primera parte Así que vamos A la que sí Y aquí gente Bueno aquí Ahora estamos Con la parte De los ladrones Ahora somos ladrones Y tenemos que robar Las bolsas O los paquetes Y extraerlas Creo que En un punto En específico Así que vamos A ver Que tal nos va Espero que nos vea bien A ver Vamos a cambiar De pistola Aunque no es muy efectiva Ahí está Pero Sé disparar Mejor con la Uy No, no Me quemo Me quemo También puede cerrar Las puertas Por cierto Está padre Esto también Me agrada Esto de interactor Así con el mapa No sé por qué Esta mapa me gusta Mucho O sea Es el primero No sé si hay más Creo que no hay otro La beta Pero me gusta Esta Muy bien No le di Ni nueve Con una No le di A ver Ah Bueno Lo maté Eliminado Por Daniel Alex Ay Creo que es el mismo ¿No? Es el mismo mexicano Que me mató Hace ratito A ver Creo que estamos Robando la bolsa O maldien Estamos tratando De abrir La caja fuerte Y bueno Yo siento Este barrio Como que Un poco más Rampido Que el otro Bueno El barrio Y el cuatro Yo lo tengo Un poquito más lento En la manera De moverse No malo Sino más lento No es como Call of Duty O Titanfall Pero Si este se siente Un poco mejor Me gusta A ver Aquí se fue Moviendo un policía Por acá Capaz que ahorita Se va No sé si me maté No se me desconectó No se me desconectó El control Bueno no importa De todas formas Me habían matado Al Insta Así que Fue de chocolate A ver Déjenme un poquito El adaptador Esta cosa Perfecto Ahora si ya quedó Disculpen eso Que tiene un error Pero bueno No nos costó tanto De por si ya nos iban a matar Ya nos iban a matar A ver Ok Esta puerta de aquí Me causa mucho conflicto Porque luego se ponen A campear aquí Bueno La tenemos dominada Nosotros Y ahí está la caca fuerte También puede cerrar Creo que la caca fuerte Protege al portador Ahí está el portador Si quiere robarle una bolsa A ver A ver A ver A ver A ver Uy Que de menos Que si no lo mato Bueno ahí la llevo Ahí la llevo Ya me estoy acostumbrado Creo que No sé si es la mira O es el arma Porque por si esta mira Está medio fea Aparte que está muy Está muy pequeño el ángulo Está muy pequeño el radio No sé Se mueve demasiado Y se mueve demasiado el arma Están arriba en el techo Sí están arriba en el techo Pero creo que ya lo mataron Miren ahora Es un wrinkle El que me mataron Bueno Ya de pronto veré Creo que esto se hace en 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 el sitio web Este de Esto de cambiar Puedo revivirlo Ah no Cambio su arma A ver Escopeta Esta no la he usado A ver A ver si la puedo usar Antes de que me mate Aquí tenemos un pequeño Ay 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 No 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 Me duró poco el gusto Ni me dejaron probarlo Pero bueno A ver Aparece 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 Si Si Aquí Ah pues aparecieron y me mataron Híjole Están Están Sparendo No veo nada O sea Me cuesta mucho trabajo Aquí verlos En barro Que no se ha hecho Ay Ay Lo siento pero tuve Ah ok Tengo que fijarme más en el mapa No como un poquito Tal vez si me quedo en el suelo Pensar que estoy muerto Caído Si lo mate Ah creo que si lo mate Perfecto Uy 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 Me voy a desconder Ya No Qué monos Me pregunto si la versión oficial estará doblada en castellano O el español español O el español latino Buena nada Aquí no se Pero Buena nada A ver Ya me estoy Ya me estoy Desviando del motero Hay que ir por los paquetes A ver Vamos a Adentrarnos Porque creo que aquí Pese Ah si lo mate Perfecto Eso pensé Porque dije No Si me aviento Me van a estar esperando Aquí hay uno Si acá hay Aquí había uno Pero ya lo mató A ver Paquetes ¿Dónde están los paquetes? Si era por acá abajo Por acá hay uno A ver Por acá hay uno Ah Demonios Tenía un subfusil El tipo Ah perfecto Perfecto Así se hacen Money stack Miren aquí Creo que alguien lleva un paquete ¿Dónde se dice el paquete? Me confundo un poquito con Con Así como es Protege al portador Ah si alguien tiene un paquete Creo que en una partida pasada Casi me Yo me Casi me llevo el paquete Pero pues me terminaron Matando No lo he logrado Pero bueno Algún día lo lograré Ah caray Ah ya miren Aquí Nosotros me llevo Trae el paquete Ahí está A ver Corre Corre A ver ¿Cómo ¿Cómo das El paracaídas? No 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 es así Corre Corre amigo Corre amigo A ver Vamos a seguirle En caso de que lo maten O yo sirvo de escudo ¿Está arriba O está abajo? Es que escucho disparos Creo que vienen por acá Uy Demonios Nos agarraron por arriba Yo que ni le disparé bien Ah ya se hizo Ya se Ya se Bajo Ya se Bajo A ver Acá hay otro Creo que se está moviendo Con el paquete Vamos a aparecer con él Ah creo que es el mismo Creo que estamos en el mismo Ah Escopeta Esa escopeta Necesito una escopeta Necesito una escopeta Pero no sé si ya tenga el dinero Yo creo que voy a terminar esta partida Y luego voy a ver si ya puedo Comprar una mejor arma No sé si hemos capturado el paquete Creo que no Ahí cae Nada más apareció luego Y ya no tenemos para Ah, 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 ah Ah A ver Nos quedó aquí A ver Ahí ya lo mataron Cuida Esos son los puntos a los que tenemos que llevar el paquete No Ya caí Pero no lo voy a dar Es 9 demasiado No es buena para apuntarlo lejos A ver, ganan a ver si llega Creo que perdimos Sí, hemos perdido Es un poco difícil Si no te coordinas con tu equipo de ladrones Ganar en este modo de juego Porque hay que coordinarse Para ganar los paquetes Y robarlos Pero bueno Seguramente ya verán juegos En este modo de juego Y lo averiguarán O ya lo averiguaron Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente gameplay Hasta el que sigue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!